Revista Realidad Profesional Reprodigital.com.ar 26 años atrás yo enviudaba enviudaba de una contadora vinculada a Conicet y al CFI y me quedé con un menor de 7 años y básicamente desde el inicio el Consejo Profesional de Ciencias Económicas estuvo presente a través de un subsidio de una beca que instrumentó y a través de toda la escuela primaria todo el secundario la universidad hasta la licenciatura de Lucas estuvo presente y después bueno Lucas siguió su camino hizo su doctorado y ahora está en Conicet esa presencia activa que tuvo el Consejo Profesional me mereció siempre una no sé una satisfacción y un agradecimiento que lo llevaré de por vida y bueno de alguna manera charlándolo con él siendo paralelamente un poco artesano construyendo estas figuras que ocupan sus momentos así de ocio de jubilado fui construyendo y este desarrollo del cual me propuse sostener y abarcar un espacio de la historia militar que son las guerras napoleónicas fui avanzando saliéndome de lo convencional que supone la escala uno en 50 o uno en 72 el clásico soldadito que todo varón ha jugado cuando era chico y me acerqué a esta figura más grande una escala de uno en 6 uno en 7 de alguna manera es una reconstrucción a partir de la figura muy emblemática del novio de la Barbie el Ken que podríamos llamar Ken me inicio una figura que yo la 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 trabajé con tela adhesiva para que haya una adherencia sobre el plástico o la goma y permite el avance del individuo sobre sobre la figura previamente yo la desguasé para un trabajo mucho más este más fluido este una vez así construida de esta manera paso a la segunda etapa que es la más son las etapas más difíciles más sucias más lentes menos gratificantes que supone el enduido el armado del enduido y después la lija la lija con cierta perseverancia volver al enduido volver a una pintura de base un látex común hasta lograr pasar a una una figura ya medianamente concluida donde yo ya encontré desde la bibliografía que desde ya y digo es infinita la bibliografía es infinita sin poder desarrollar una figura que yo entienda que pueda ser abarcada y a partir de ahí este ya entendiendo en este caso en este caso particular que lleva chaquetilla que lleva pantalones que no lleva botas que es un aparentemente un infante a partir de ahí empezar a construir una vez lograda esta imagen que pasamos un poco al desarrollo más gratificante que suponen los complementos que si yo amo arma por parte lo construyo por parte y después ensamblan los elementos una tijera una tijera doméstica de buen filo una en chile la vieja en chile que usábamos nosotros lápiz en birome una escuadra papel de lija y después una batería de elementos que no se encundan cartón cartulina trozos de tela pequeños elementos que uno va recolectando y a partir de ahí uno va ensamblando y va construyendo la base en este caso es un cubo de cartón un cubo de cartón arrozado otros elementos a partir de ahí también pegamento que puede ser me olvidaba plasticola o proxipol y sobre esta enorme y pequeña a la vez universalidad de elementos voy construyendo figuras insisto las figuras la bibliografía de imagen del conflicto especialmente el conflicto de Napoleón que es uno de los espacios emblemáticos de la militaria más importante del coleccionismo mundial es infinita a veces es conveniente guiarse por digamos documentación técnica porque los pintores Canin David de la Croa excelentes plásticos brillantes son se toman algunas libertades frente a al trabajo de masas a la composición de las figuras al desarrollo extremadamente romántico de lo que es una batalla y obviando obviamente las crueldades y a veces se toman algunas licencias en cuanto a la construcción de figuras pero desde ya son una referencia importante así que bueno armamos la figura la vamos construyendo la vamos ensamblando la vamos pegando este caso particular es un soldado de la infantería británico de la primera guerra mundial en la batalla del Zong creo que en 1917 y en 1916 y bueno no mucho más muchas gracias reprodigital.com.ar revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y su Caja de Seguridad Social de la Provincia